¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos os traigo un nuevo capítulo de esta serie de secretos y trucos de Pokémon Leyendas Arceus o Leyendas Pokémon Arceus, siempre me equivoco, no sé qué va adelante porque en inglés de una forma y en español de otra, maldita sea. Bueno, en el capítulo de hoy os voy a enseñar cómo conseguir a este Pokémon de aquí, uno de los más queridos de todos, que es Pikachu, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere tener un Pikachu, aunque sea para tenerlo en el redil, ¿no? Pero todos queréis tener un Pikachu, yo creo, yo sé. Pues voy a enseñar tanto cómo conseguir a Pikachu como a Pichu, porque al spawn que vamos a ir puede aparecer un Pikachu o puede aparecer un Pichu, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones. Ahora bien, ¿qué tenemos que haber conseguido para poder acceder a esta zona? Pues la verdad es que es una zona bastante early, bastante temprana. Lo único que tendremos que hacer es llegar a la zona del Pantar Kameshi, que es esto de aquí, que sería la segunda zona o la segunda parte del mapa que podremos desbloquear. Aproximadamente en unas dos horas de juego, dos horas y media, depende de lo rápido que sea, a lo mejor puede tardar un poco más, ¿no? Pero en aproximadamente dos horas de juego, más o menos, debería de poder estar accediendo a esta zona. O sea, que es realmente algo relativamente sencillo. Dos horas, dos horas y media, tres horas, ¿vale? Y una vez que nosotros entremos en esta zona, apareceremos en este spot de aquí, la base del Pantanal. Este será el primer spot que nosotros tengamos, que será este de aquí. Pues bien, aquí os he dejado una pequeña baliza que va a ser justo a donde nos tenemos que dirigir. ¿Por qué? Porque en esta zona ahora os diré el sitio exacto donde puede salir tanto Pichu como Pikachu. Si sale Pichu, pues luego lo seguí entrenando y acabáis evolucionándolo a Pikachu. Y luego a Pikachu, pues si queréis, lo podéis seguir llevando a entrenar para convertirlo en un Raichu. Aunque no sé si Pikachu evoluciona quizá con Piedra Trueno a Raichu. Puede ser, no lo sé, creo que depende del juego, ¿no? Bueno, pues como veis, aquí hemos llegado. Y aquí siempre, o casi siempre, a mí siempre más pareció en este spot el Paras, ¿vale? Este sería el primer spot que vais a encontrar, que es el del Paras. Y aquí vais a ver el segundo spot, que ya estáis viendo ahí al Pikachu, ¿no? Que tiene, no sé si se ve, ¿se le ve bien? Ahí está, de fondo. Bueno, pues mira, se ha puesto furioso y quiere pelear con nosotros. Así que no voy a ser yo el que le diga que no. Vamos a sacar un Torterra, por ejemplo. ¡Wopale! Y vamos a pelear con él. Este sería el spot donde puede aparecer un Pikachu. También puede aparecer un Pichu, como ya digo. Y también podría aparecer un Parasic. Incluso no sé si Paras. Me parece que un Paras también puede aparecer. Es como que es el spot de esos cuatro Pokémon. Ahora os diré también a qué horas del día debéis descansar. O por lo menos las horas del día en las que a mí me ha aparecido Pikachu, ¿vale? Pero vamos, no es difícil. Sería venirse aquí. Si lo pilláis de estreído, pues le lanzáis algo de comida. Y luego lo capturáis con una Pokéball, uno Superball, lo vamos por el estudio. O pues lo derrotáis, como mi caso. Porque, bueno, me interesa más derrotarlo. Que es para completar la Pokédex. Que capturarlo, que ya tengo uno. Y lo tengo al nivel 36. Bastante más nivel. Bueno, una vez que hagamos esto. Si no sale Pikachu. A mí tengo la suerte de que me acaba de aparecer en la primera. Imagínate que no te sale Pikachu y que te sale un Parasic. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues te va a volver otra vez a la base. Este Parasic no me deja volverme a la base, creo. Porque me tiene fijado. No sé si es el Paras o quién es. Pero me tenían fijado. Pues nada, volvemos con el Wither. Que la verdad está bastante cerquita. Y aquí lo que tendremos que hacer sería descansar. ¿Hasta qué hora vamos a descansar? Pues vamos a descansar hasta la mañana, ¿vale? La mañana es una de las primeras zonas horarias o, sí, digamos, horas del día. En las cuales a mí me ha salido tanto Pichu como Pikachu. Y la otra sería la de mediodía. Mediodía por la tarde. Digamos que todas las horas del día donde hay luz, puede salir un Pichu y Pikachu. Por la noche a mí todavía no me ha salido ninguno, ¿vale? Ahora, como veis, el spot ha cambiado. Y en el spot está apareciendo un Parasic. ¿Qué tendréis que hacer? Pues simplemente derrotar a este Parasic o capturarlo. Lo que más rápido sea o mejor venga. En mi caso, pues yo lo voy a capturar. Así que utilizamos una Lanzallamas. Y con eso, pues deberíamos estar derrotando al Parasic. ¿Ya hemos derrotado a este Pokémon? Vale, perfecto. Volvemos otra vez al campamento. Eso es. Volvemos a la base del Pantanal. Y volvemos a descansar otra vez, ¿vale? Aquí simplemente vamos a repetir este ciclo. Y ahora nos iremos hasta el mediodía. Yo recomiendo eso. Mediodía por la mañana. A mediodía por la mañana. A mediodía por la mañana. Porque en el spot de por la mañana... La verdad es que las posibilidades son bastante altas. A mí, la verdad, me han salido bastantes. Y volvemos a ir otra vez hasta el spot. A ver si esta vez nos apareció Pichu o Pikachu. ¿Está lloviendo? Sí. ¿Pasa algo? No pasa absolutamente nada. Puede ser que te salga Pichu o Pikachu a pesar de que esté lloviendo. La primera vez que me salió a mí estaba lloviendo. ¿Qué pasa? Que ahora ha salido un para. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo. Derrotarlo. Y volveremos aquí otra vez, habiendo descansado, para que no aparezca otro Pokémon. Es siempre muy importante hacer que el Pokémon que haya aparecido en este spot desaparezca. Ya sea capturándolo o ya sea peleándonos contra él. Ahí está. Lo derrotamos. En mi caso, ¿vale? Porque no quiero tener otro para. Yo ya tengo muchos para. Entonces me interesa más derrotarlo. No sé, pillo experiencia, pillo cositas. Y no gasto tampoco Vals. Y entonces vuelvo otra vez a venir por aquí. Y esto lo vamos a tener que repetir varias veces. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que te aparezca un para o de que te aparezca un Paraset es mucho mayor. Creo que no he dormido, ¿verdad? No, no he descansado. Tremendo fallo, ¿vale? Si venís y veis que no hay ningún Pokémon. Es porque habrá pasado seguramente lo mismo que a mí. Que habéis venido por aquí. Pero no habéis descansado. Entonces me voy a descansar otra vez hasta la mañana. Y ahora me voy para allá otra vez. A ver si ahora nos aparece un Pichu. O Pikachu. Que esperemos que sí, la verdad. Y bueno, después de cinco intentos. Al final nos ha salido por aquí un pequeño Pichu. Para que veáis que también está el spot de Pichu. Y ahí estaría el pequeño Pichu. A Pichu pues también podéis darle de comer, ¿vale? Una vallaranja sin problema. Va a ir a por la vallaranja. Ahí está. Se va acercando poco a poco. No sé si se la va a querer comer. O si la vallaranja va a desaparecer. No ha llegado a comérsela. Pero bueno, le tiraríamos la Super Bowl. Y aquí pues simplemente nosotros capturaríamos a nuestro Pichu. Si no es con una Super Bowl, con otra, tal. No sé qué. Importante cuando os haga el Pichu o Pikachu para tener mayor probabilidad de capturarlo. Lo que os recomiendo yo es que guardéis la partida. Porque así se guarda el spot de ese Pokémon. Guardadla antes, no después como he hecho yo. Cuando ya he capturado el Pokémon. Si no es que guardáis antes de enfrentaros al Pokémon. Y así si se os escapa cualquier cosa. Lo único que tenéis que hacer es cargar esa partida. Y ya estaría. También acordaros de si vais a hacer esto. Veniros aquí a las opciones y desactivar lo que sería el guardado automático. Para que no se guarde automáticamente después de haber peleado con ese Pichu o Pikachu que se escape. Entonces, esto lo desactiváis. Guardáis partida justo antes de enfrentaros. Y ya podéis conseguirlo. Si falláis, pues volvéis a intentarlo, volvéis a intentarlo, volvéis a intentarlo y ya está. Pero no les falta. Simplemente vais haciendo reset del spot y ya está. Acabará saliendo. Y bueno chicos, pues ya sabéis cómo conseguir a Pikachu para tenerlo en vuestro equipo. Donde vosotros queráis. Así que ya sabéis, si queréis saber cómo conseguir más Pokémon. O cómo conseguir desvelar más cositas de este juego. No perdáis esta serie de secretos y trucos de leyenda Pokémon. Adiós.